La crisis energética que vive el país ha provocado apagones en diferentes horarios y días y con ello trae una preocupación adicional, la inseguridad. Bueno, la delincuencia no hace falta de que exista un apagón, ellos siempre están analizando cómo realizar un atraco, cómo realizar un robo. Ellos tienen el tiempo suficiente, en este caso más bien es una ventaja para ellos este tema de los apagones porque les facilita en el caso de que quieran cometer un delito. Con los apagones se vuelven vulnerables las viviendas por la oscuridad y el internet, las cercas eléctricas, cámaras de seguridad y alarmas pierden efectividad. Pero hay consejos que puede seguir para evitar ser víctimas de lampa, como la constante comunicación entre vecinos. Entonces la recomendación es que los dueños de negocios, de empresas, obviamente con su equipo tecnológico y de seguridad, revisen estos sistemas para que no sean vulnerables sus locales comerciales, no sean vulnerables instalaciones. Existen las plantas de luz en el caso de ser necesario porque totalmente vulnerables, no solamente en la parte de la seguridad, sino también en el tema de activos y negocios. Otras de las recomendaciones de los expertos es revisar el correcto funcionamiento de las chapas o cerraduras, hacer uso de focos recargables y estar pendiente de los comportamientos de las mascotas debido a que sienten anomalías. Vamos a atender sitios estratégicos como son mercados, vías, aeropuertos, puertos, zonas eléctricas también, zonas de almacenaje de combustible, además mercados y también todo lo que son bancos y la ruta que tenemos en el sector bancario y sector comercial de la ciudad de Quito. La policía ha destinado personal motorizado y a pie para monitorear las zonas con mayor incidencia delictiva en los nueve distritos de Quito. El pasado miércoles que se registró el primer apagón se detuvo a 17 personas en todo el país. A nivel nacional nosotros tuvimos una muy buena respuesta, nosotros activamos a nivel nacional 47 mil efectivos policiales y conjuntamente con el bloque de seguridad cerca de 80 mil. Sin embargo, a nivel nacional tuvimos muy buena respuesta, nosotros no tuvimos alguna acción que lamentar y más bien tuvimos resultados favorables. Durante los apagones es importante tener un plan de contingencia con su familia, tener los dispositivos telefónicos cargados, adquirir baterías para las cercas eléctricas, comunicación permanente con los vecinos y la revisión constante de las seguridades.